hola hola chicas que tal como están bienvenidas a un nuevo vídeo gracias por estar aquí conmigo en ponte fashion bueno pues recuerden que este canal es un canal dedicado a lo que es la moda y la tendencia vamos a encontrar vídeos de diseños de uñas de ropa peinados tintes cortes un poquito de todo así que si te gusta este contenido quédate con nosotros suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones y pues bueno mis amores en esta ocasión les traigo un nuevo combo y hoy les traigo un combo con el estampado animal print vamos a ver pues hermosas ideas para lo que son nuestros outfits y también vamos a ver diseños de uñas con el estampado animal print ya que sabemos que es un estampado que ahorita está super en tendencia por la temporada en la que estamos entrando así que espero que les gusten y pues ya saben no olviden comentar qué les parecen estas bonitas ideas espero que disfruten de este bonito contenido como se pueden dar cuenta son outfits muy bonitos juveniles que están en tendencia así mismo los diseños que vamos a ver el día de hoy algo que también pues es importante que nosotros sepamos un poquito de este estampado es que si no eres muy buena para poder hacer el estampado con tus propias venitas recuerda que hay ya platitas de sellos en los cuales puedes encontrar diferentes estampados animal print también puedes encontrar este estampado en lo que es el papel foil así que no hay pretexto mis amores para no lucir este estampado en tus uñitas así que pues si eres nuevo o nueva por aquí y te gusta el contenido de moda y de tendencia bueno pues te invito a que te quedes con nosotros que te suscribas a nuestro canal ya que es totalmente gratis y pues nos ayudarías a que nuestra familia pues siga creciendo día con día y aparte que si tú estás suscrito a nuestro canal youtube te puede notificar inmediatamente cuando subamos un próximo vídeo pues los dejo con este vídeo espero que disfruten de estos bonitos diseños de uñas y de estas ideas para lo que son los atuendos de día a día vas a encontrar atuendos muy bonitos cómodos como este que estamos viendo pero también vamos a encontrar atuendos mucho más elegantes atuendos casuales así que quédate con nosotros estoy segura que este vídeo te va a encantar y lo mejor es que te va a aportar muchas ideas para poderte inspirar para poder combinar tu ropa o tus prendas animal pri y también para poder decorar tus uñitas con este estampado y pues bueno mis amores también aprovecho este vídeo para saludar a andrés corzo mónica santillán graciela guayán que son los tres comentarios más recientes en el canal muchísimas gracias por su apoyo gracias por esa motivación de verdad que para mí el leer sus comentarios me motiva bastante y más cuando son comentarios de que les gustan o comentarios de sugerencias para mejorar en nuestro canal así que muchísimas gracias a todos ustedes ahora sí los dejo con el vídeo que sigan disfrutando y nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video. 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 Gracias.